¡Hola! Esto es SETI Zero Waste. Hoy queremos invitarte a practicar un consumo responsable y realizar una correcta separación de tus residuos. Ahora veremos cómo debes separar correctamente tus residuos de papel y cartón para que sean enviados a un centro de reciclaje. Recuerda siempre llevarlos secos y limpios sin mezclar con otros materiales. Algunos de los productos de papel que puedes depositar aquí son hojas de papel tipo bond, craft, revistas, folders manila, cuadernos y libros. Estos deben de estar sin algún material rígido como resortes, pegamento, grapas, clips o cualquier otro. Evita el papel encerado, plastificado o metalizado. Recuerda que los productos como servilletas, toallas, periódico o bolsas no van en este grupo. Los productos de cartón que puedes depositar aquí son cajas de cartón corrugado, cartoncillo y de paquetería. También cajas de cereal y mangas de café. Evita el delta pack y cartones encerados como los vasos térmicos, empaques de comida para llevar, cajas de pizza, entre otros. Deberás doblar o desarmar las cajas de manera que requieran menos espacio. Colócalas a un costado de las estaciones para que sean enviadas a un centro de reciclaje. Conoce más a través de nuestras redes sociales y en el micrositio www.setis.mx-zero-waste. Recuerda, ser SETI Zero Waste es trabajo de todos.